El mes de julio es el mes Patreon Perú, ya que celebramos el Día de la Independencia, por lo que el país se llena de celebraciones, además de la llegada de los circos, lugares conocidos por traer risas y alegrías a niños y adultos. Y aunque aún se siguen tomando medidas estrictas respecto a lugares concurridos debido a la pandemia, hay buenas noticias porque se presentarán cuatro circos a los que puedes asistir en este mes patrio. 1. El Circo de la Alegría de Pitillo Con más de 40 años de vida artística, Hugo Muñoz, más conocido como el Payasito Pitillo, no se deja vencer ni intimidar por las circunstancias actuales. Es por eso que en esta época nos trae un gran show que se presentará desde el 20 al 30 de julio en el Jockey Club Explanada Joy. Contará con grandes actos donde se combina armónicamente alegría, emoción y fantasía. 2. Circo de la Chola Chabuca Ernesto Pimentel, quien da vida a la Chola Chabuca, personaje muy conocido en nuestra cultura popular, llega con otro de sus grandes espectáculos circenses más queridos en la ciudad de Lima. Del 23 de julio al 8 de agosto en el Jockey Club, la querida Chola llega con un show lleno de música, arte y color para celebrar nuestro Bicentenario con una mágica historia. 3. Circuito Mágico del Agua Temporada de Circo A fin de llevar entretenimiento y alegría a las familias de la ciudad, en el mes del Bicentenario, la Municipalidad de Lima, a través del Circuito Mágico del Agua, presenta la Temporada de Circo, iniciativa que se llevará a cabo el 27 de julio. 5 y media pm contarán con números de magia, contorsionismo, malabares, burbujas y sketch de payasos. Cabe señalar que el ingreso será por orden de llegada con un aforo máximo de 120 personas a fin de mantener la distancia social. 4. Peque Circo La Tarumba Otra opción para los pequeños de la casa y que puedan disfrutar del espectáculo es el Peque Circo La Tarumba, que brinda actividades especialmente diseñadas para niños, como números de circo y juegos para compartir desde casa. Para participar en este show, podrás reservar tu lugar en la dirección que se indica en la red social oficial de Facebook de La Tarumba. Todos los shows presenciales contarán con todos los protocolos de bioseguridad para poder disfrutar de los eventos en su máximo esplendor. Así que prepara en tu agenda un espacio para asistir y gozar de estos lindos espectáculos dignos de verse más de una vez. Si te gustó el video, no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.